Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros el unboxing de un aparato que me han transmitido para que pruebe el mismo y de opinión y realice una serie de vídeos. Es un Car Hiat Display, es un aparato que nos muestra en el parabrisas del coche los parámetros de funcionamiento del vehículo, tanto de velocidad, revoluciones, la hora, el estado de la batería, el estado del refrigerante, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un complemento, por ejemplo, de los interface OBD que nos sirven para conectarnos al vehículo y ver los fallos que pueda tener el mismo. Si abrimos la caja, tenemos el manual en inglés, el aparato propiamente, que el mismo ilumina la pantalla y emite luz que se proyecta sobre el parabrisas del vehículo dándonos los datos de funcionamiento, ya digo, del vehículo. Para la conexión al vehículo, pues nada, ya dedicaré otro vídeo. Tenemos el aparato, el mando a distancia para poder seleccionar las diferentes funciones que puede tener el aparato y ahora sacamos el resto de la caja y vemos los complementos que vienen con el mismo. Tenemos el cable de conexión para el terminal OBD del vehículo y ya por último tenemos una pequeña alfombrilla que colocaríamos en el parabrisas del vehículo para que el aparato no deslice en el tablero para que no se vaya de un lado para otro, que quede fijo. Un pequeño disco adhesivo, si queremos fijar el aparato a la alfombrilla, esto ya es opcional. De todas maneras, la alfombrilla, si lo colocamos, ya queda pegado sobre la misma. Ya lleva una especie de adhesivo en forma de goma. Y un plástico que colocaríamos sobre el parabrisas del vehículo para que la imagen proyectada quede enfocada sobre dicho plástico y tengamos una mejor visión de los parámetros del vehículo. Ya digo, solamente es el unboxing, que veamos de qué se compone la caja y ya veremos otros vídeos de cómo funciona el aparato y qué características podemos obtener del mismo, qué funciones podemos obtener. Pues nada, un saludo, recordad que es un aparato de Gearbest y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.